muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo os traigo información para que sepáis que ya tenéis disponibles los juegos de playstation plus del mes octubre 2023 vale tenemos vamos a bajar para abajo y nos aparecen sólo estos dos juegos aquí vale tenemos este vamos a echarle un vistazo el juego ocupa 8 con 79 gb se llama weir west definitive edition vamos a ver unas pequeñas imágenes para que os hagáis una idea de cómo es el juego el mejor título es el que no aparece esperar hasta el final del vídeo porque ahí salen estos dos juegos pero el mejor juego no nos aparece aquí y lo vamos a tener que buscar por orden alfabético hasta que se actualice y lo pongan bien me imagino aquí en el store en la carpeta de playstation plus vale este por lo que he visto es como un juego de rol ha sido el oeste los gráficos ya estáis viendo cómo son vamos a adelantarlo un poco vale este título nosotros lo probaremos pero no creo que lo juguemos mucho este no son mi tipo de juegos vamos a ver por aquí capturas de pantalla para que os hagáis un poco la idea de que es el juego como es parece que tiene puzzles vale no sé luego tenemos este otro aquí farming simulator 2022 menuda cacota de juego menú aburrimiento están ahí sembrando con la maquinita bueno habrá gente que le guste pero lo mismo a mí este título pues como que no me va mucho lo descargaremos lo probaremos pero no le doy mucho a muchas horas de juego ya esto el juego este nos va a ocupar un total de 29 con 13 gigas en nuestras consolas y pues ya sabéis con la cosechadora a crear vuestra granja y vuestras plantaciones por aquí lo probaremos pero lo mismo no creo que me dure mucho no creo que lo juego mucho un par de horitas y para probarlo un directito y seguramente lo borraremos respeto que haya gente a la que le guste pero vamos yo soy de otro estilo de juegos estos de simulación así no me van mucho vale vamos con el otro juego que es el que os digo que es el mejor pero que aquí no aparece aquí como veis sólo salen estos dos vale el otro título es este que tenemos aquí yo ya lo tengo descargado y se llama de calisto protocol tenéis que buscarlo por orden alfabético vale tenéis la versión de playstation 4 y la de playstation 5 nosotros estamos en play 5 así que nos sale esta como lo buscamos pues muy fácil venís aquí arriba a la lupita está que sale aquí arriba a la derecha en el buscador le dais y aquí ponéis calisto protocol ponéis de ya nos salía por ahí creo no sé si lo está escribiendo bien o no mira y nos salía aquí de calisto protocol vale nos veis que tiene tiene el simbolito de playstation plus ahí nos pone que ya lo tenemos en la biblioteca vale entráis y lo vais a poder descargar ya habéis visto que ahí arriba también vale justo ahí me lo tapa el banner este de arriba pero vais a ver que al lado del nombre sale el simbolito de playstation plus nosotros ya lo tenemos descargado e instalado no veis ahí me pone en la biblioteca y con el simbolito de playstation plus tenéis que buscarlo de momento aquí como os digo vale por orden alfabético porque la carpeta de playstation plus como habéis visto al principio el vídeo voy a ir otra vez si venimos a suscripciones playstation plus bajamos para abajo y simplemente nos salen estos dos juegos vale las dos cacotas de estas que nos han metido este mes aquí de bulto pero el otro juego tiene bastante bastante buena pinta vamos a ver si podemos ver el trailer vamos a poner otra vez el nombre y vamos a ver unas imágenes este es un juego de miedo y tiene bastante buena pinta a mí me recuerda al de hace espacio mira aquí le tenemos vamos a ver el trailer para que os hagáis una idea este sí que va a estar guapo el juego vale aquí no me aparece el trailer vamos a ver aquí ver producto y aquí ya tenemos los trailers las escenas las ediciones que hay para comprar y todos así que vamos a ver un poco el trailer este que este juego sí sí merece la pena nosotros lo vamos a estar jugando hoy en directo así que si queréis verlo antes de descargarlo lo que sea podéis pasaros por el stream saludáis y vemos un poquito cómo es el juego este tiene bastante buena pinta una epidemia para intentar contenerla a todos esperemos que la música esta no tenga derechos de autor no fastidio el vídeo gráficamente ya estáis viendo el juego pinta muy bien he oído que no es muy largo que se puede completar unas 15 horas o por ahí me eso digo me recuerda muchísimo al de hace espacio este ya habéis visto pinta pinta bastante 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 bien el juego así que nada no vamos a alargar mucho más esto os voy a dejar como siempre por aquí nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de epic game store os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os estoy dejando en pantalla también si jugáis al juego fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos ya sea sea el pase batalla un skin un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego fortnite también os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os estoy dejando aquí así que nada dicho esto si te gusta el vídeo y la información ya sabes suscríbete dale a like y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós